Y mientras iba haciendo esa, pues iba obteniendo muchas deudas y yo veía que cada día era como más endeudado, yo decía, ¿qué está pasando? No sé. Y bueno, empiezo a estudiar contabilidad porque dije, bueno, por fin este empleo va a ser el que me va a permitir trabajar a la sombra y en una oficina tal como lo había soñado. Y empecé a trabajar también como auxiliar contable cuando terminó de estudiar, pero siguió pasando una cosa, que seguía teniendo más deudas y las deudas no me hermano, sino que antes iban subiendo. Entonces yo veía que tenía un problema financiero increíble. Pero bueno, en el 2018, mitad del 2018, ya finalizando 2018, conozco a ACN. Básicamente lo vi fue en un anuncio donde decía que si te gustaría ganar dinero mientras duermes, a mí como que me estalló la cabeza y yo quería saber qué era eso porque, wow, algo que me era dinero mientras dormía. Eso estaba como muy raro. Y bueno, me presentaron, vi la oportunidad y yo dije, tengo que hacerlo. Ser yo el dueño de mi propia empresa de telecomunicaciones y de servicios esenciales, esto para mí es un lujo. Entonces, como un sueño hecho realidad porque era algo que yo siempre le preguntaba a mi papito. Le decía, viejo, qué rico no ser el dueño de PM, de electricidad o el dueño de Claro, porque yo veo que la gente todo el tiempo está pagando esos servicios mes a mes, sí o sí. Y bueno, decidió con esas ganas de empezar, pero tenía un problema como el de todos, no tenía el dinero y súper endeudado. Ningún banco me iba a prestar y yo decía, fue mal, ahora sí, una oportunidad como esta, llega a Colombia y yo no puedo ser parte de ella porque no tengo dinero. Pero escuché la historia de Disney, el dueño de Disney que visitó 302 bancos hasta que encontró el banco que les prestó el dinero. Yo le dije, pues, en esa ocasión fue David el que me presentó esta oportunidad y yo dije, bueno, David, voy a empezar a visitar banco por banco a encontrar ese millón de pesos. Y cuando iba en el tercer banco, me llaman y me dicen, señor Gustavo, su préstamo está aprobado. Yo llamé a David súper contento, le dije a David, ya estoy listo para empezar. Empecé en esa oportunidad muy contento con los resultados que he tenido y no solamente eso, sino que me han también ayudado a formar como persona, porque yo decía que era una persona que no era capaz de estar aquí en vivo, tampoco era una persona de hablar con personas en la calle o de hacer amigos, era una persona más bien como solitaria. Entonces, esa oportunidad me ha ayudado mucho a formarme como persona. Voy a compartirles a ustedes tal y tal, así como me lo mostraron a mí. Dame un segundo acá, voy a compartir mi pantalla. Voy a apoyarme con unas diapositivas para que ustedes vayan viendo el mismo paso que voy explicando. Ok, espero que ustedes vayan a seguir. me estén escuchando bien y que estén viendo también la pantalla. Perfecto. Sí, está bien ahí. Perfecto. Ok, entonces voy a empezar. Flash Mobile es la compañía que está respaldando ACN, quiere decir que Flash es una marca de ACN, es la compañía con la cual estamos trabajando en Latinoamérica y es la primera compañía de servicios esenciales que nos premia por compartir, quiere decir que nos paga por compartir. Yo soy feliz hablando a todo el mundo de esta oportunidad y esta compañía pues ya tiene varios reconocimientos en las revistas que ustedes ven abajo, ustedes pueden entrar por internet a la revista 500, INS 500, ahí van a encontrar excelentes recomendaciones de la compañía donde hablan estupendo sobre la compañía. Ahora, nuestra visión y la visión de la compañía es empoderar a personas, quiere decir que enseñar a personas a que aprendan a ganar dinero como las grandes compañías de servicios esenciales, quiere decir que la compañía no solamente le va a dar la oportunidad de que puedan tener su propia empresa de servicios esenciales y ya tiene un sistema que le va a estar ayudando, que en este caso seremos nosotros, que le vamos a estar ayudando como ir adquiriendo clientes. Ok, ahora, la compañía ya es una compañía ya digamos establecida porque ya es una compañía que no está un año aquí ni dos apenas empezando a ver qué es lo que hace, no, es una compañía que está operando desde 1993, ya presenta en 27 países, ha generado en los últimos cinco años más de 4 millones de dólares en ganancias y ya tiene millones de clientes adquiridos y ahorita se posesiona como la número uno de venta directa de telecomunicación y otros servicios esenciales, quiere decir que es una compañía que ya sabe lo que hace. Ahora, nosotros tenemos macro CES, por ejemplo, tenemos una CES que es nuestra CES principal que queda en Estados Unidos y también tenemos CES en diferentes países donde estamos, por ejemplo, en Colombia tenemos nuestra oficina que queda en nuestra ciudad principal en Bogotá y así sucesivamente también como en México, en España y en los otros países donde estamos que pues obviamente son 27 países. Entonces, ahora, actualmente lo que nosotros ofrecemos para Latinoamérica son servicios para el hogar y empresas. Actualmente en Latinoamérica nosotros arrancamos con un servicio que era telefonía móvil, que era con nuestro operador Plasmo ahí, con nuestra marca propia y este servicio lo estamos ofreciendo, o bueno, vamos a empezar a ofrecerlo también lo que es en Perú, que ya muy pronto vamos a estar allá, lo estamos ofreciendo en Colombia y en México, pero ya empezamos también a ofrecer en Colombia lo que es la televisión, con Direct TV y Internet también con Direct TV. Entonces ya tenemos tres servicios y en México también estamos ofreciendo lo que es Internet con RTMES y seguridad de casa, con ADT. Y a futuros, se vienen nuevos servicios, que estos servicios que te voy a mencionar acá pues ya están en otros países como lo que es telefonía para el hogar, electricidad y gas, procesamiento de pagos y un montón de servicios que no quiero mencionar, pero que muy pronto también los vamos a tener acá en Latinoamérica y que ya están en otros países como Estados Unidos, España. Bueno, ahora nosotros hay algo muy bueno que me encantó a mí de esta compañía, que bueno, no solamente íbamos a ganar dinero por tener nuestra empresa de servicios esenciales, sino que también podíamos ahorrar dinero, porque cuando nosotros afiliábamos a los primeros clientes, quiere decir cuando aportábamos a mamá, papá, hermanos, ya empezábamos a ahorrar dinero porque la compañía, por nosotros traer nuestros primeros clientes, nos iban a dar un saldo móvil adicional, quiere decir que nuestro plan de celular iba a salir gratis y no solamente eso, de que nosotros le podíamos decir a los clientes que nos recomendaran clientes, tan siquiera cinco de ellos que digamos un cliente tuyo te traiga cinco clientes y tú le puedes ayudar a él a que ahorre dinero. ¿Cómo? La compañía le va a estar dando un saldo adicional por haber traído a sus cinco amigos, quiere decir que como tu amigo le iba a ayudar a ti con tu empresa de telecomunicaciones, pues tú le ibas a ayudar a él a ahorrar un dinero y eso me encantó a mí porque dije, ok, entonces, pues ellos me ayudan y yo les ayudo, esto me parece genial. Ahora, algo que también me pareció muy, muy bueno era que cada vez que yo iba a pagar mi factura, pues iba a estar ayudando a un niño. Y esto, pues también viene para México, Perú, esto está, cada vez que nosotros vamos a adquirir clientes y estos clientes paguen esas facturas, vamos a estar alimentando a un niño. Quiere decir que en esta situación que estamos pasando y pues ahorita mis clientes siguen aportando a que podamos seguir alimentando a un niño. Entonces, esto me pareció estupendo. Ahora, hay acá algo muy bueno que nosotros tenemos dos maneras de comenzar. La primera es como cliente, quiere decir que como cliente, pues aunque no tienes que hacer ninguna inversión, entonces puedes empezar ya mismo siendo cliente de televisión, de internet o digamos que en esta ocasión sea servicio móvil. Vas a conservar tu mismo número móvil, más de 100 puntos de recargas, tarifas súper competitivas y vas a estar alimentando a niños y familias de bajos recursos. Entonces, y también vas a tener, como te explica ahorita, ese plan de referidos que puedes traer a varias personas y vas a tener tu servicio mes a mes durante. Ahora, la otra parte por la cual ustedes están aquí viendo esta información es como brand leader, quiere decir como representantes de la compañía donde ustedes van a poder generar dinero cuando miles de personas estén utilizando los servicios esenciales como telefonía móvil y o naveguen por internet y otros servicios que obviamente tenemos en casa. Ahora, como ya saben, eso es un negocio, pues la compañía dice que para que ustedes sean representantes de la compañía, pues se paga por única vez. Ahora, para si tú estás en México o tienes un conocido en México, esta persona tendrá que hacer una inversión de 6,700 y si está en Colombia 975 mil pesos y si está en Perú, pues 995 mil pesos, en 995 soles, perdón. Ahora, ¿qué te van a dar con esta inversión? Pues te van a dar un negocio en línea en 27 países. Estupendo, ¿no? Porque vas a poder ofrecer servicios en todos los países donde ya estamos, vas a tener una atención al cliente, para todos tus clientes, donde quiera que tengas un cliente y vas a tener también un seguimiento de reporte de la compañía. Quiere decir que con esa pequeña inversión tú vas a tener un negocio en donde no vas a tener que estar haciendo gastos como tienes que hacerlos con los negocios tradicionales, que nóminas, que contadores. No, ya la compañía se encarga de todo eso. Y también vas a tener asociaciones con aliados estratégicos. Pues imagínate cuánto te cuesta a ti asociarse con otra compañía de servicios. Eso te cuesta un montón. Pero imagínate que ya aquí te ahorras ese dinero porque la compañía se encarga de hacer esos procesos, de hacer esas inversiones. Y tú solamente con esta pequeña inversión sigues ganando dinero en 27 países por esa única inversión que se hace una sola vez en tu vida. Ahora, ¿cómo es que nosotros ganamos dinero? Nosotros tenemos tres, cuatro formas. Esta vez les voy a explicar tres. La primera es por adquirir clientes. Por tu adquirir clientes todos los días, clientes nuevos, puedes generar unos bonos. Unos bonos que van desde 45 mil pesos hasta 455 mil pesos. O también van a veces de 200 o 150 mil pesos que puedes generar en el mes. A veces estos bonos también los pagan mensuales o son semanales. Ahora, la otra parte que más me encantó a mí fue que es el segundo ingreso. Entonces, quiere decir que yo iba a estar cobrando hasta un 10% de ingreso residual. Ingreso residual, voy a parar acá para las personas que no saben qué es un ingreso residual. Un ingreso residual es aquellos que hacemos una sola vez y mes a mes nos pagan por eso. Entonces, quiere decir que tú vas a hacer, de los clientes que tú vas a ir haciendo, vas a seguir cobrando ellos hasta un 10% de ingreso residual. Quiere decir que esos clientes van a pagar mes a mes la factura y tú vas a seguir cobrando de ellos hasta un 10% de ingreso residual. Y la otra forma es que tú puedes crear un equipo de trabajo. Quiere decir que tú puedes construir un negocio en los otros países. Y por, digamos, que tú quieres expanderse aquí en Colombia y comienzas a trabajar con dos amigos. Y luego esos dos amigos comienzan a expandirse en otros países, tú también. Y todos los clientes que van haciendo esos amigos tuyos, tú vas a generar hasta un 6% de ingreso residual de las facturas que pagan esos clientes mes a mes. Ahora, te voy a explicar un ejemplo hipotético de la compañía de cómo es que se gana el ingreso residual de equipo. De ese equipo que usted va a ir construyendo. Digamos que tú estás arriba con tus 40 clientes, feliz, contento, jugando hasta el 10%, con 40 clientes. Y invitas a dos amigos tuyos para que quieras expanderte en la zona. Y empiezas a trabajar con ellos dos. Ellos dos van a traer 40 clientes. Pero también deciden invitar a dos amigos y así sucesivamente. Y les vamos a ayudar a como adquirir 40 clientes. Y que cada cliente haga un consumo promedio de 30 mil pesos mensual para Colombia. De 20 mil soles para Perú. Y de 200 pesos mexicanos. Ahora, cuando tú llegas al séptimo nivel, que es alcanzado el séptimo nivel, donde te van a pagar mucho mejor ese ingreso residual de equipo. Que va a ser de un 6%. Pues vas a generar un ingreso residual de más de 12 millones de pesos para Colombia. Más de 8 mil soles para Perú. Y más de 82 mil pesos mexicanos. Verá, yo sé que quizás sea esto mucho dinero. Pero imagínense que en la situación que estamos, hay personas que están cobrando más de 12 millones de pesos colombianos en esta situación. ¿Por qué? Porque decidieron tomar acción cuando vieron la oportunidad. Comenzaron a construir con visión, cliente por cliente. Y ahora ellos tienen un ingreso residual de más de 12 millones de pesos. Imagínate que tú, este mes, ¿cómo estás? Ahorita el 30 o el 17, te llegara un ingreso residual como este. De más de 12 millones de pesos. Estarías feliz, contento. Ni siquiera mirarías noticias porque no estuvieras ni siquiera preocupado. Imagínate la calidad de vida que tendrías. Imagínate la calidad de vida que le harías a tu familia. Ahora, como tú en la vida, tú vas a ir adquiriendo unas posiciones. La primera posición es QVL, una posición que se alcanza con cuatro clientes super sencillos, mamá, papá, hijos o hermanos, como sea. Pero ya ahí está. Cuatro clientes, ya alcanzaste la primera posición y empiezas a traer con dos amigos tuyos y alcanzas la segunda posición. Y cada vez que vas alcanzando las posiciones, pues vas a ganar unos bonos. Unos bonos que van desde 45 mil pesos hasta 455 mil pesos, como lo decía ahorita. Pero imagínate que eres TC, coordinador de equipo y que en un mes ayudas a 10 personas a calificar a que consigan sus primeros cuatro clientes. Multiplica esos 320 mil por 10. Yo sé que es un buen ingreso a final del mes. Y lo mejor de todo es que cuando tú vas a ir adquiriendo estas posiciones, pues vas a tener viajes de incentivos. Quiere decir que si a ti te gusta viajar, conocer buenos lugares, pues con la compañía lo vas a poder lograr. Y vas a tener mayores ingresos residuales. La meta que todos tenemos acá es llegar a vicepresidente, a su VP. ¿Por qué? Vicepresidente superior, porque acá en esta posición, pues ahí ya es libertad financiera. Quiere decir que tú tienes tiempo, tienes dinero. Aquí ya ganas más que el 90% de la población. Vives, como dicen por ahí, como un rey, súper contento. Ya tienes pensionada a tu mamá, pensionada a tu esposa. Estás pensionado tú. Están pensionados todos los gastos. Ya no te preocupas de nada. Ahora, quería seguir con un testimonio, pero bueno. Nicoleta está por ahí. Avanza mejor, ¿vale? Otro día preparamos. Ok, entonces bajamos los testimonios para luego. Sí, sí, estoy aquí por ti. Avanza, avanza. Ok, está bien. Bueno, entonces, muchos dicen, bueno, el negocio se ve estupendo, pero yo no sé cómo hacer este negocio, cómo hacer clientes, porque yo nunca he vendido. Como dije yo ahorita, yo nunca hice ventas. Pero la compañía ya tiene un sistema, un sistema que ya está 100% comprobado, con éxito, donde te vamos a mostrar en capacitaciones locales, entrenamientos en línea, eventos nacionales y un equipo de soporte de la compañía que te va a estar enseñando ese sistema paso a paso para que tengas éxito. Quiere decir que tú vas a tener tu propio negocio, pero nunca vas a estar solo. Ahora, como lo decía, nosotros todos los sábados acá en Colombia a las 10 de la mañana y también en otros países también en diferentes horarios, pero tenemos entrenamientos donde te enseñamos cómo hacer clientes, cómo hacer socios, cómo llevar tu negocio a otro nivel. Ahora, para las personas que vieron esta oportunidad por primera vez y que están dispuestas a empezar, pues hay unos bonos que por tú empezar este mes en Colombia puedes generar hasta más de 15 millones de pesos y en México más de 165 mil pesos mexicanos. Y en Perú, pues puedes aprovechar el prelanzamiento que estamos muy pronto ya de arrancar con nuestro servicio, con nuestro primer servicio estrella que es nuestro servicio móvil. Ahora, si ya tú vistes que esta oportunidad es increíble y está listo para arrancar, el segundo paso que tú debes hacer es adquirir tus primeros clientes. Y si este negocio no es para ti, porque no ves que lo puedas hacer o no es el momento, pues entonces a quién conoces que le pueda interesar. Ahora, si lo que quieres es empezar hoy mismo, pues estas son las páginas para registrarse, aunque puedes hablar con la persona que te invitó y él te puede guiar en cómo registrarse. Por ejemplo, si es en Colombia, si es en Colombia, oportunidadflash.mexico y si es en Perú, flasperu.p. Entonces, ahí se registran o la persona que los invitó les ayuda a registrarse, pero si quieren también recibir más información de cómo registrarse, aquí también pueden encontrar nuestros canales de YouTube, tanto para Colombia, México y Perú. Ahí van a encontrar toda la información para adquirir sus primeros clientes, cómo activar una SIN. Van a encontrar cómo registrarse. Ahora, entonces, cuando ustedes hacen la inversión, les dan lo que es una oficina virtual. En esa oficina virtual van a encontrar videos del corporativo. Ahí vas a encontrar también un chat de soporte para que tú investigues dudas que tenga o si tienes problemas de clientes. También ahí lo van a resolver todo. Y también vas a encontrar entrenamientos. Y te van a regalar un kit de inicio para que tú portes a tus familiares y adquieras tus primeros clientes. Este sábado les vamos a mostrar cómo adquirir clientes, cómo invitar a las personas para que sean tus socios. Así que no se pierdan. Y ahora, nosotros todos los días tenemos entrenamientos. Tenemos cuatro entrenamientos en el día. Tenemos a las 10 a.m., a las 12 p.m. y a las 5 p.m. y a las 7 p.m. Esta de las 7 p.m. no se la pueden perder por nada del mundo porque ahí está una persona que cuando empezó en la compañía, era una compañía sin resultados. Era una compañía que apenas estaba con un solo servicio, que estaba apenas mirando cómo llevar la empresa a otro nivel. Y esa persona va a estar esta tarde contándonos su historia, su visión. Así que no se la pueden perder. Creo que esto era todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, espero que la información que les dice les haya servido de mucho. Y bueno, si tienen preguntas, pues aquí estamos para resolver todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias, Jey, por tu presentación. Ya os lo decía, cada vez hace una presentación más directa, más exacta. Y hoy una oportunidad que está, bueno, pues en todo el mundo. Él la conoce totalmente y tiene pendiente, tiene por delante una expansión en toda Latinoamérica genial. Nada, muchísimas gracias a todos por haber asistido a la presentación. Permitidme solo un segundito antes de que cada uno haga lo que quiera esta tarde. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. 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 Gracias.